Muy buenas a todos, parece que Televisión Española este año tampoco vuelve a Eurovisión Junior. Y es que esta mañana nos hemos levantado con una noticia gracias a nuestros compañeros de Blooper, en el que parece que Televisión Española ya descarta completamente volver a Eurovisión y este año no participará en Eurovisión Junior 2017. Y desde luego esta noticia la verdad que me ha dejado con bastante mal cuerpo porque yo tenía la ilusión de volver a participar en Eurovisión Junior. Recordemos que participamos en cuatro ocasiones, desde 2003 hasta 2006, obteniendo la victoria en 2004 con María Isabel, dos segundos puestos y un cuarto puesto. Sin embargo, a partir de 2007, pues Televisión Española dijo que los estereotipos que fomentaban ese concurso no casaban con lo que quería mostrar en Televisión Española y dejamos de existir. Ahora han pasado diez años y nos encontramos un programa infantil como es Masterchef Junior en Televisión Española donde los niños compiten exactamente igual que adultos, con la misma regla de concurso, incluso con situaciones bastante desagradables, pulsiones y demás. Ese es el mismo estereotipo que Televisión Española en principio no quería tener y que ahora parece que sí que lo tiene. Además, si echamos vista a otras cadenas de televisión, los talent shows infantiles están teniendo bastante éxito. Recordamos por ejemplo Telecinco con la voz Kids, donde sus artistas infantiles la verdad que tienen bastante éxito, han sacado discos, canciones, tienen sus fans y tal. La verdad es que los programas desde luego tienen mucha audiencia. ¿Es el momento de hacer un nuevo talent show infantil en Televisión Española y que de ahí salga nuestro representante para Eurojunior? Yo creo que sí. Además, tenemos que recordar que el festival de Eurovisión Junior en el que empezó a participar Televisión Española no tiene nada que ver con el festival de Eurovisión Junior actual. Ahora es un festival que sale los domingos por la tarde, que tiene un claro y marcado acento infantil, donde ahora ya más que competición hay compañerismo, si hay puntos, si hay un ganador, pero realmente tiene una esfera mucho más alegre, divertida, como una especie de, no sé, más infantil realmente, no tanto como competición como era al principio, que se parecía muchísimo más al festival de Eurovisión normal. Así que nada más, esas son las razones por las que yo creo que Televisión Española debería volver a Eurovisión Junior. Yo siempre me quedaba con esa espinita de volver, ya que nos llevaba tan bien, pues alguna vez volver a ganar, hacer Eurovisión Junior en nuestro país, pero bueno, esas son cosas un poco utópicas, sabiendo cómo son Televisión Española. Quizá con el cambio que vamos a tener de cara al cambio de cúpula de Televisión Española, Radio Televisión Española y tal, en próximos meses, pues quizá cambie su opinión y de cara al año que viene, pues vamos a participar en Eurovisión Junior, ojalá sea así. Nada más, solamente me gustaría saber cuál es vuestra opinión, cuáles son vuestros comentarios, si os gustaría que Televisión Española volviera al Festival Junior, o pensáis que es una pérdida de tiempo y que deberíamos seguir sin participar. Lo que queráis podéis comentarlo. Si os ha gustado el vídeo podéis darle a like, y por supuesto no olvidéis de suscribiros a mi canal. Nos seguimos viendo aquí, en Random Spain Vlog.